Muy bien, estamos aquí en Panorama Vallecaucano, el vivo comentario de la noticia para el Valle del Cauca y también Magazine del Valle en esta función periodístico-institucional, en estas elecciones territoriales y ya estamos en la recta final y uno de los candidatos que ya recorrió el Valle del Cauca que ha hecho un trabajo importante a pesar de su juventud, conoce el Valle del Cauca y la labor social viene siempre como un principio importante de campaña. El doctor Oscar Neira está con nosotros, Partido Alianza Verde con el número 70. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes, agradecerles por este espacio, contarles que una de las primeras cosas que yo hice hace un año fue recorrer todo nuestro departamento, porque un buen gobernante, un buen político responsable debe conocer el 100% de su territorio, conocimos el departamento en todas sus regiones, norte, sur, pacífica y oriente. Ha sido una experiencia excepcional, muy interesante y hoy gracias a ese gran recorrido tenemos el 90% de una radiografía de lo que está pasando en nuestro hermoso departamento. Claro, conocida esta radiografía, usted va a llegar a la Duma Departamental a ejercer un buen control político pero también tiene un programa para desarrollar, hablemos un poco de ese programa conocido del Valle del Cauca. Bueno, nuestra concepción es invitar a todos a construir, a sacar adelante nuestro departamento nuestra propuesta la hemos llamado la triada para el desarrollo del Valle del Cauca donde vienen tres ejes que son fundamentales. El primero tiene que ver con el desarrollo rural integral, queremos fortalecer, educar y tecnificar el campesino vallecaucano ponerle la lupa al tema de las vías terciarias, que es por donde salen esos productos de nuestro campo vallecaucano fortalecer la salud rural de nuestro departamento. No es posible que municipios como Caicedonia tenga su hospital con un déficit de más de 2.300 millones de pesos y que los 12 centros de salud de su zona rural hoy estén cerrados. Por eso queremos hacer un buen ejercicio de control político, pero no solamente es el control político es llegar a proponer lo que nosotros logramos evidenciar en este departamento. Dos, queremos fomentar el turismo experiencial, que es un turismo muy diferente y queremos enamorar al mundo entero de nuestro departamento que nos conozca, que se quede, que se enamore y que pueda generar una economía circular en nuestro Valle del Cauca. Y tres, fortalecer nuestra gastronomía vallecaucana, que es el tema de los restauranteros y es muy interesante. Nuestra gastronomía es la más variada y es la más ancestral. Eso es lo que venimos a trabajar por nuestro departamento. Esa importante propuesta en una triada tiene que ver con un cumplimiento que está hace rato, digamos, atrasado, que no le ha llegado a las comunidades. Y usted está pensando bien en la salud rural, pero también en el agro del Valle del Cauca. Van de las manos las dos. Eso como para tener en cuenta que se puede destacar desde la misma Duma para lograr ese propósito. Es correcto. Y quiero decirte, hoy en el Plan de Desarrollo Nacional, el desarrollo rural y el turismo están dentro de ese Plan de Desarrollo y hay recursos para los departamentos para fortalecer... ¿Lo ha aprobado en el Plan Nacional? Que lo ha aprobado en el Plan de Desarrollo. Será cuestión de gestión. Tendremos que ir a tocar puertas que allá a Bogotá para que nos puedan ver lo hermoso que somos y los pujantes lo que somos los vallecaucanos para poder traer recursos. Frente al turismo, un paso importante. El valle puede ser una potencia turística. Hay que fomentar muchas cosas, pero estamos cerca de poder lograrlo para fomentar más recursos y tener esa insignia del Valle del Cauca como un plan turístico. Mire, a nivel mundial, el turismo hoy es una fuente de ingreso y en algunas partes es la principal fuente de ingreso. Eso queremos con el Valle del Cauca, que sea nuestra fuente principal de ingreso y que sea su motor económico de la mano con el agrovallecaucano. Bueno, y el tema de apoyar a los restauranteros, el tema de la gastronomía del Valle del Cauca, pues muchos de ellos están muy pendientes de qué va a pasar con la reforma laboral. ¿Cómo queda este contexto? Porque el apoyo para ellos es muy importante. Son empresas, restaurantes que generan 10, 15, 20, 30 empleos. Lo que antes se conocía como pymes o mini pymes, buen ojo para ellos, para apoyar. Claro, esa es una apuesta muy interesante. Y hoy quiero decirle a todos los restauranteros del Valle del Cauca, queremos que ustedes, los productos que consumen, que compran, sea a nuestros campesinos vallecaucanos. Vallecaucano compra a Vallecaucano. Esa es nuestra gran invitación. Muy bien, dos preguntas finales, candidato. Oscar Neira, 70 Asamblea. ¿Alguna cábala con el 70? Bueno, eso hay un tema bíblico ahí muy interesante, y es el tema del perdón y la reconciliación. 70 veces 7, y lo que queremos es que el Valle del Cauca se reconcilie con todo un país, y que los vallecaucanos se reconcilien con un departamento que nos necesita. Necesitamos tener otra vez ese sentido de pertenencia por nuestro departamento. ¿Conocida esta posición entre ustedes de los partícipes y de los que piensan que la política se debe hacer con perdón y con amores? Así es, y quiero decir una cosa, más allá de los toldos y de los colores políticos, es invitar a toda la clase política de este del Valle del Cauca, que vamos a construir un nuevo departamento, que queremos partir la historia en dos de este departamento, y que ahora es el Valle del Cauca un nuevo departamento. Muy bien, finalmente, candidato, en nombre del Magazine del Valle que bien dirige Número Trujillo y Panorama Vallecaucano que dirige a Drúbal Cifuentes, la gran cita es el 29 de octubre y usted ha hecho un buen trabajo, hay que consolidar y ratificar ese trabajo. ¿Qué mensaje tienen los vallecaucanos para esa fecha? Bueno, los invito a creer una persona que es nueva en política, que tiene una visión, que tiene una propuesta, y que tiene un amor muy inmenso por este departamento, por nuestro Valle del Cauca. Voten este 29 de octubre, partió Alianza Verde número 70. Muchas gracias.